Desafortunadamente, los que fueron privados de la libertad, pues ya fueron encontrados dos de ellos sin vida. Y eso es parte del dinamismo que se vive en la frontera. En América, dependemos de más de 6 millones de trabajos en todo el país. La libertad de cuatro ciudadanos estadounidenses y con la privación de la vida de dos de ellos. Así que vamos a arrancar con la información. Primero, actualizarte cuál es la última información al respecto de este tema. Y es que encontraron ya sin vida, desafortunadamente, a dos de los cuatro ciudadanos estadounidenses que fueron privados de su libertad en Matamoros. El día de hoy, el presidente López Obrador anunció en la mañanera, en una llamada telefónica con el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, que desafortunadamente los que fueron privados de la libertad, pues ya fueron encontrados dos de ellos sin vida. Hoy se encuentran ya en Estados Unidos, fueron entregados en el puente internacional, fueron entregados por tierra a sus familias. Y como represalia del gobierno de Estados Unidos, se espera una posible invasión. Y es que esto se da en el clima de la presentación de una ley estadounidense que busca que el ejército de Estados Unidos entre a nuestro país. Bueno, esto fue lo que se dio a conocer en la mañanera. Estas son las imágenes del presidente López Obrador dando a conocer el hallazgo. Se muestra consternado, se muestra triste por la pérdida de estas dos personas, por la pérdida de su vida, la cual pues lamentamos mucho, no sólo porque sean estadounidenses, sino porque son seres humanos. Y a nosotros la pérdida y el sufrimiento humano nos causan un gran malestar, nos causan una gran rabia y nos causan una gran ira. Así que, pues esperemos que estos dos norteamericanos que quedaron con vida puedan recuperar, recuperar su vida normal. Y esperemos que haya justicia también para los otros dos que no fueron localizados a tiempo. Bueno, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, dio a conocer que se localizaron estas personas en la conferencia de prensa del presidente López Obrador. Y pues se señaló cómo fueron a tratar de rescatarlos. Dice, es muy lamentable, nosotros no deseamos eso. Lamentamos mucho que esto suceda en nuestro país y enviamos a los familiares de las víctimas, a los amigos, al pueblo y al gobierno de Estados Unidos, nuestras condolencias. Entonces, bueno, se dio a conocer que esta privación de la vida fue, y de la libertad, fue por la posible relación de la organización delincuencial del Golfo. Se presume que integrantes del grupo Escorpión, uno de los brazos más fuertes de esta organización, estarían detrás de esta privación de la vida y de la libertad. En realidad, pese a ello, las autoridades no han confirmado la participación de este grupo, que cuenta con una fuerte presencia en el estado de Tamaulipas. Bueno, pues se dio a conocer que tiene relación con esta organización delincuencial, y justamente la organización delincuencial que pagó la campaña de García Cabeza de Vaca en 2004, cuando fue presidente municipal y, a cambio, recibió la protección. Esto no lo digo yo, lo dijo un testigo clave que está trabajando con la PGR. La entonces PGR argumentó que la solicitud del Congreso que el oficio es falso, según respondió Roberto Gil Suart, asesor del ahora exgobernador de Tamaulipas. Como ustedes saben, Cabeza de Vaca fue señalado de varios procedimientos legales y la corte de la ministra Norma Piña rápidamente lo convirtió en un santo y convirtió toda esta evidencia en simples declaraciones. No podemos permitir que Cabeza de Vaca siga impune, y menos cuando estas organizaciones que él empoderó, estas organizaciones de las que él se enriqueció, pues son las mismas organizaciones que le están quitando la vida, no sólo a los mexicanos, sino ahora también a ciudadanos de otros lugares, cuando la vida de los mexicanos es y debe ser, bueno, la vida del ser humano debe ser siempre lo primordial. Cabeza de Vaca no le importó y siempre eligió el dinero, y siempre lo vimos también, pues actuando para Estados Unidos, es la verdad, él tiene doble nacionalidad, y yo creo que él siempre se sintió más relacionado con Estados Unidos que con México, prueba de ello es este video. Ya lo dio a conocer el secretario de Estado de Texas, que cada vez es más el movimiento comercial que tiene con México, y no se diga con Tamaulipas, y eso es parte del dinamismo que se vive en la frontera. El hecho de que estuviera aquí presente, por primera ocasión, la representante, la presidenta representante del Congreso de Estados Unidos, y que pueda constatar lo que aquí se vive, va a sensibilizar en gran medida al Congreso de Estados Unidos, pero también nos ayuda a nosotros a fortalecer esa relación con nuestro país. Yo creo que fue un gran evento en el cual los mensajes son muy claros. El Constitucional del Estado de Tamaulipas. Ahí está Cabeza de Vaca prácticamente entregando nuestra bandera y entregando la seguridad. El motivo por el cual se dice que acabaron con estos estadounidenses, pues se debió a una posible confusión. Lo que pasa es que en el norte de nuestro país hay un flujo de migrantes de todos los lugares, pero particularmente un flujo de migrantes haitianos. Y dentro de este grupo de migrantes haitianos hay unas pocas personas, no puedo decir el número con certeza, pero es un número bajo de personas, no hay que criminalizar la migración, pero dentro de ese grupo hay personas que están tratando de hacer dinero vendiendo sustancias ilícitas. Ahora, como son extranjeros y venden sustancias ilícitas en nuestro país, eso no les gusta a los delincuentes mexicanos. Y ustedes saben qué le hacen a los que venden sin permiso de los delincuentes y sin reportarse. Pues esto, amigas y amigos, esto fue lo que le quisieron hacer a los estadounidenses confundiéndolos con esos delincuentes haitianos. Entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que dictan las autoridades. Miren, no es la primera vez que confunden a personas estadounidenses con delincuentes haitianos. No pasa únicamente en México. Pasó también, por ejemplo, en República Dominicana. Dice, alertan, confunden estadounidenses con haitianos. La embajada de Estados Unidos alertó este sábado que sus ciudadanos, los últimos veces los viajeros que entran en la República Dominicana han reportado detrazos, detenciones o son sujetos a un mayor interrogatorio en los puertos y encuentros con funcionarios de inmigración basados en su color de piel. Él indicó que los informes sobre un trato desigual sobre los ciudadanos estadounidenses por parte de las autoridades dominicanas son motivo de preocupación constante para la embajada de Estados Unidos. La delegación diplomática colgó el citado mensaje en su página de Internet con el propósito de informar a sus ciudadanos sobre los problemas que ellos podían confrontar al ingresar al territorio dominicano. Esto sucede también en otros lugares del mundo. Lo que no sucede es que Estados Unidos quiera entrar a sus países. Fíjense que, como ya les platicaba al inicio, se presentó una iniciativa por parte del Congreso de Estados Unidos para que el ejército estadounidense entre a nuestras fronteras y se ponga a acabar con los delincuentes. Y bueno, ya saben ustedes que cada vez que un gobierno toma los artefactos letales, pues es posible que se lleven a inocentes con ellos. A los estadounidenses no les importaría acabar tampoco con las vidas mexicanas. Para ellos son cumplir el deber. Y bueno, pues en todo este clima, por si fuera poco, también hay un clima comercial que está... Un clima complicado en el tema de las importaciones debido a algunas medidas del gobernador Greg Abbott, como se han documentado por parte de los mismos estadounidenses en este video. I'm at the Columbia International Port of Entry here in Laredo, Texas and these trucks behind me have been sitting on this international bridge for four, five, six hours because Greg Abbott is literally trying to shut down the international border and to stop the things that we want in our country. This is food, these are consumer electronics, these are auto parts, these are the inputs to the manufacturing that we do in America. We depend on for more than six million jobs across the country. Pues ahí está, está la declaración ciudadana por parte de una persona estadounidense en la cual señala que el gobernador estadounidense, pues el gobernador tejano en particular, Greg Abbott, ha estado tratando de sabotear el comercio mexicano con el pretexto de que están mandando muchos migrantes hacia el estado de Texas. Pues amigas y amigos, ya vamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos, hasta la próxima.